Bueno mi gente, así es como movemos la traila, yo siempre digo que muevo los ejes, pero en realidad si pueden apreciar lo que se mueve es el cajón, las trailas se quedan fijas y nosotros movemos el cajón, además para que tengan una idea de como movemos los ejes, ahí le dice para atrás, perdón le dice para enfrente, ahora le estoy haciendo para atrás, para enfrente, para atrás como quieran, pero así es mi gente, así es como movemos para arreglar el peso, dependiendo la carga como nos la pongan, hacia atrás, enfrente y es de la manera que hacemos el movimiento de los ejes, ahorita les voy a dar un pequeño de explicación, el por qué lo hacemos y las diferentes formas del por qué. Muy buenos días mi gente, ¿cómo andamos? Ya se me ha preguntado en varias ocasiones por qué mover los ejes, hay varias teorías, déjenme les explico, déjenme les comento, déjenme les digo lo que yo creo que es, lo que a mí me han dicho, lo he escuchado en varias ocasiones, hay quien me ha dicho que uno recorre los ejes atrás, porque es donde entra el del forklift y cuando el del forklift entra y quiere entrar rápido, que le va a doler, si pueden apreciar aquí, ahí está entrando. Bueno, esta no se mueve como mi última, si miran, casi no se movió, entonces a lo que a mí me han dicho es de que cuando lo recorre uno para atrás, es porque entra el forklift y si entra rápido, de la otra manera queda blandito, pero de esa manera le queda duro, entonces según eso, a lo que a mí una vez un camarada me dijo, el parrandero, me dijo que les duele en la espalda, en mi trailer anterior se movían los crossmembers, se bajaban, en esta miro que no, no me había puesto a checarlos, y en esta miraban, no se movió para nadie, la anterior, si era un sistema, según lo que a mí me dijeron, era un sistema para que la trailer, el piso tuviera movimiento y no se fuera a craquear, ya veo que el piso de nosotros es de aluminio, creo, entonces esa es una, la otra es porque muchas veces los ducts están muy abajo, y para que ellos no batallen, al entrar esa línea que quede, entonces pueden apreciar, queda, no sé si se puede mirar, pero queda derechito, ahí está agarrándolo, entonces queda derechito, entonces son las, son las que a mí me han dicho, esos son los detallitos, ¿no? cuando uno mueve los ejes, normalmente cuando uno está cargando los vegetales, casi siempre, uno lo mueve para atrás igual, porque como entran con dos paletas, dos paletas al mismo tiempo, para que no se baje la trailer, y puedan ellos entrar directamente, ahí va otra vez, sí, es muy poco lo que se mueve, es muy poco lo que se mueve, entonces a, por eso, ¿no? entonces yo no sé a ustedes, qué es lo que, por qué los mueven ustedes, ¿no? a ver si alguien tiene diferentes opiniones, pero sí, esa es la situación en muchos lugares, para que quede derechito, y la trailer se baje menos, la otra, la otra es para, para uno, como protección a la trailer, si los ejes, yo los traía aquí enfrente, ¿no? y por ejemplo, en el video, en el show anterior, uno que puse, que cargué ahí en California, los tenía aquí, no los moví, y no me dijeron nada, pero como me había quedado dormido, de esas que te levantas en la pendeja, y este, y pues ahora sí que, no los moví, y acuérdame, parquí, los miré, y dije, bueno, valió madre, ¿no? valió gorro, pero esa es otra, porque los ejes estuvieran aquí, y cuando ellos entran, es para proteger la trailer, porque entra aquí el forklift, en este pedazo, y lo que va a tender a hacer, se va a hacer la trailer así, es decir, que se mira de esta derecha, y entran ellos, y se empiezan a doblar, se empiezan a vencer los crossmembers, se empieza a vencer la trailer, y por eso es que dicen que así es una manera de protegerla, es una manera de protegerla, la trailer, ¿no? Entonces, este, ese es uno de los detalles, porque sí, me lo han preguntado en varias ocasiones, pero de igual manera, este, mejor preferiría hacer un video, porque si lo quiero explicar, pues va a tardar, va a tardar mucho, ¿no? A lo mejor no, no se me entiende, y por eso lo estoy haciendo en este video, para que, miren, a ver si de este lado se aprecia más, si no se mira que se mueva la trailer, ahí, ahí está, ahí va, es muy poquito lo que se mueve, muy, muy poquito lo que se mueve la trailer, entonces, esas son de las razones por qué uno tiene que mover los ejes para protegerla, traerla, más bien para protegerla, de que no se nos vaya a lastimar la otra, nada más que uno en vez es medio flojito, lo ideal, yo tengo el camión prendido, pero lo ideal es bajar las, las, el landing gear, las patas, los, esas otras, ¿no?, que hay que bajarlas, para ayudar a no, a lastimar las, las bolsas, para no lastimar el, las bolsas del camión, ¿no?, entonces, esa sería otra, si uno quiere proteger y cuidar mucho más el equipo, es lo que deberíamos hacer, sinceramente, es lo que se debe de hacer, pero, pues, muchas veces, la verdad que nos gana la flojera, nos gana el frío, ahorita les comento que está bien frío, este, ahorita está como a 28, 29, factor viento, pues ya saben que siempre se baja más, aquí estamos, este, haciendo nuestra, nuestra, dejando nuestra carga, y, este, la que nos trajimos de, de Norte Carolina, brincó un localito, brincó un localito, pero, déjenme les digo, voy a correr dos horas para atrás, pero, no me gusta, el lugar donde voy a ir, últimamente, si le pongo atención a los reviews, y, siempre cuando uno va a levantar cerveza, o sodas, este, les comento que, se tardan mucho, entonces, mi próxima carga de mañana, es la que me lleva para la casa, no sé si alcanzan a mover, cómo se movió aquí, entonces, mi próxima carga, es este, vamos a ver, diré que se movió algo, o no, quien lo ha hecho, de estar este checando, cuando lo descargan, quien lo ha hecho, este, no creo que mucho, lo hagamos, no, yo si lo he hecho, en varias ocasiones, ya tiene rato que no lo hacía, ahorita por el video, que me, por las preguntas, que me preguntaron, por eso estoy haciendo el video, ah, y les comento, que, esa carga, este, me va a dejar, como a 50, 1.48 millas, de donde está la próxima, pero, si, no me cargan hoy, en un determinado tiempo, que no me van a cargar, ya de noche, lo siento, pero la voy a tener que dejar, igual, tengo que correr vacío, este, las que voy a correr, para abajo, y las para arriba, pero, pues ni pedo, vamos a ver este, porque si, se me hizo raro, se me hizo raro, que, que la pagaran, la están pagando, relativamente bien, comparando todas las que hay, porque les comento, que la semana pasada, no había nadie, estaban pagando una miseria, entonces, ahorita, brincó esa carita, y, la broker estuvo, hey, este, te mando la información, y es raro, esos canijos, esa compañía, en lo personal, son, no, no hacen eso, y se le preguntó, que si la carga, es este, que onda con la carga, y es, no, la muevo como, tres, cuatro veces a la semana, y, este, y no quería pagar, pero, al final de cuentas, como es una carga, que, por ejemplo, yo estoy tirando, el jueves, yo cargo mañana, me iba a ir vacío, de aquí al lugar, donde voy a cargar, pero siempre que hay chance, y podemos meter un localito, lo hacemos, entonces, ahorita, ese localito, en lo personal, si no me cargan, en un determinado tiempo, porque me apoyen, es para la tarde, si no me cargan, en un determinado tiempo, que yo pueda lograrlo, hacer con las horas, o muy tarde, se las voy a dejar, y créanme, que no me va a importar, ahora sí, ahorita, les puedo decir, que no me va a importar, dejarle la carga, a ese broker, en lo personal, porque esos canijos, lo hacen muy seguido, con uno, oh, es que se canceló, y la dan para alguien, más barata, entonces yo ayer, le pregunté, cuando me habló la broker, para darme toda la información, desde ayer, y no sacar hasta ahora, me habló, y le pregunté, no, no, yo no, tres, cuatro de la semana, es muy rápido, para cargar, y para tirar igual, bueno, para tirar, los reviews, están, 70, a favor, y 30, en contra, pero para levantar, ay Dios mío, y son recientes, los reviews, entonces, es lo que vamos a hacer ahorita, ahorita, nos vamos a mover al lugar, la cara es para la tarde, movir ahorita temprano, para ir a hacer a mis horas allá, a recapiar, para recapiar, estando allá, a bastantes horas, pues me da, me va a dar para correr en la noche, entonces, lo que vamos a hacer ahorita, y pues espero, y, y, no se tarden, si no, pues van a ser mías muertas, que voy a correr, pero, pues ni pedo, parte del show, bueno, todavía está rojo, porque creo que, en cuanto pongan verde, ya me dio los papeles, ya me los firmó, así que fuga, bueno mi gente, aquí, pues no se las tan cansado, aquí les voy a dejar el videíto, y aquí es donde estamos, descargando, aquí en Iowa, aquí en Iowa, estamos descargando, así que, bueno, yo me voy a meter, porque la neta, que si está muy frío, antes de que, me vaya a enfermar, y lo, pues ya me va a empezar la mañanera, así que vamos a decirlo menos, ¿no? Bye, y como decimos, cortale mi chavo, ¡Gracias!